Bien, a ver, nosotros estamos muy comprometidos con el inicio de clase, venimos trabajando desde la primera semana de enero y yo quiero destacar tanto de nuestra parte como del conjunto de las representaciones gremiales el trabajo hecho hasta aquí. Hemos hecho una oferta para los tres meses de este año que ronda, o no ronda, sino que es concretamente el 43,4%, se compone, como ustedes ya saben, de un primer tramo que estaba atado a la paritaria anterior, de un 14%, a eso le sumamos, que ya lo pagamos, ya está abonado, le sumamos un 22,4% que se va a estar liquidando por planilla complementaria en las próximas semanas e incorporamos un 7% más a cobrar con el mes de marzo. Esto configura una oferta total para los tres meses del año 2024 de un 43,4%. Consideramos que es un esfuerzo importante que hace la provincia de Santa Fe el conjunto de los santafesinos para poder iniciar las clases. Esto nos cierra la discusión salarial, claramente, porque estamos haciendo una propuesta que cubre un trimestre, pero sí creemos que están dadas las condiciones, y no solo dadas las condiciones, sino que necesitamos que comiencen las clases porque los santafesinos, los padres, las madres, los chicos, las chicas, necesitan volver a la escuela. Ese 43% del que hablamos es el que está pagando y el que está sosteniendo este gobierno provincial, está en consonancia y en línea con lo que se está discutiendo en otras provincias. Nosotros llegamos a diciembre del 2023 con un aumento similar y un poquito superior al conjunto de provincias de la República Argentina. Estamos haciendo una oferta que está por encima de muchas de las ofertas que se han hecho en nuestro país en provincias que están comenzando el ciclo electivo a algunas de esas provincias vecinas. Entonces nosotros consideramos, primero, que estamos haciendo una oferta que es importante, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, que está en consonancia y en línea con lo que se está ofreciendo en el resto del país, y ofrecemos seguir charlando, seguir discutiendo y tratar de mejorarla mes a mes. Esto es lo que la provincia de Santa Fe puede pagar y creemos que estamos en condiciones de iniciar las clases.